Bueno, aquí tengo un invitado especial, don Mario Chan Durán y Atila. Atila del Faro. Atila, aquí están, ¿por qué? Bueno, hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y don Mario es presidente de una fundación llamada Colitas, que ayuda a las personas con cierta discapacidad, pues, en contacto con animales. Don Mario, bienvenido. Gracias, gracias, Fernando. Así es, bueno, hacemos todo tipo de trabajo con perros. Aquí tenemos a Atila del Faro. Atila del Faro es un perro que está en proyección para ser un perro de búsqueda y rescate para protección civil y todo el sistema. Sin embargo, pues, también trabajamos con perros para ayudar a personas con discapacidad a través de la fundación Colitas. ¿Hay alguna raza en particular para ese trabajo? Utilizamos mucho los retrievers, el labrador retriever, el golden retriever y algunos otros perros que previamente seleccionados por su equilibrio emocional, por su manejo y su adiestramiento, podemos lograr, pues, hacer esas aproximaciones con niños con diferentes tipos de discapacidad para mejorar sus condiciones y calidad de vida a través de un proceso lúdico, interdisciplinario, fisioterapeuta, psicólogo, el guía terapéutico y el perro adiestrado para este menester. Un perro que, bueno, este, la verdad es que se porta mejor que muchos de los que trabajan por aquí, adenio, formal y sobre todo... Es un perro joven, a 15 meses, es un pastor alemán, ven su color gris, sable, oscuro, es el color primitivo del pastor alemán. El primer pastor alemán registrado hacia principios del siglo pasado fue un perro de este color y todavía se crían, son perros de líneas de trabajo, se utilizan para el trabajo labor policial y busca y rescate, detección de sustancias y otro tipo de trabajo, ¿sí? Atila es un perro de 15 meses, como te digo, pues, y está siendo adiestrado para lo que es busca y rescate. No solamente, si viene un periodo de tiempo en el cual, o sea, los pobres perros, por tener el sentido auditivo tan afinado, pues, estos cohetes y estas bombitas, por más que se atrevió, tú sabes, tratar de que uno no tenga, explote, usted, juegos, artificios. Así es. Pues, viene la fiesta de Navidad y, obviamente, si uno tiene un perro en la casa, bueno, hay historias de perros que se meten de abajo a la cama y no quieren salir, que se vuelven agresivos con los propios dueños, que muerden todo lo que encuentran. Es decir, ¿cómo transmitirle esa paz a un perro durante todas estas fiestas? Es una problemática que se nos avecina siempre para diciembre. Diciembre se connota como una fecha de alegría y mucha motivación para los seres humanos, pero para algunos de nuestras mascotas y perros es la época del año más severa para ellos, donde la ansiedad, la hipersensibilidad a los ruidos prolifera por los fuegos pirotécnicos. Nosotros lo que hacemos, pues, como administradores profesionales, es ayudar a las personas que tengan este problema con una desensibilización sistemática a los ruidos y sonidos. Eso se hace a través, en los seres humanos se hace, pero el ser humano tiene la capacidad de imaginar procesos. Por ejemplo, si tienes miedo a la araña, a una culebra, te imaginas una culebra, una araña, y vas tratando de ir sopesando esa reacción al estímulo de la araña. El perro no. El perro tenemos que recrearle el escenario y lo hacemos, pues, en lugares cerrados, seguros, y comenzamos a generar sonidos con cierta distancia y trabajando con el refuerzo positivo. Siempre canalizando con el perro. Por ejemplo, para Atila, él le encanta su juguete. Es un mordedor. Atila, mira, ya lo ves como quedó conectado inmediatamente, ¿verdad? Él sabe que este es un juguete y él le encanta esto. Mira cómo lo sigue. Entonces, yo voy generando los sonidos, los estímulos que son negativos para él, y estimulándolo también con algo positivo como es el juguete. Es decir, él va a estar más concentrado en el juguete que en la... Exacto. Y si reacciona a la sensibilidad, voy a tratar de motivarlo, pero con el juego. Nunca sobreprotegerlo. En casa no debemos, inmediatamente vemos la reacción del perro, de la sensibilidad, y abrazarlo, hablarle chiquito, porque estamos reforzando la conducta del miedo. Entonces, tenemos que trabajar con comida, con juguetes, y crearle un ambiente, inclusive ponerle música, otro tipo de sonidos que siempre él lo va a asociar con un entorno agradable y armonioso. Y vamos poco a poco, progresivamente, ir gradualmente subiendo el ruido, el sonido, el estímulo, para que él vaya disminuyendo o desensibilizándolo a ese ruido, a ese estímulo que causa ansiedad. Pero obviamente ese es un trabajo que para todos nosotros deberíamos haber empezado desde ya. ¿Qué pasa si nos agarra el 23 de diciembre y estamos...? Igual, buscarle un... Si el perro busca un área de refugio, debajo de una cama, debajo de una puerta, déjenlo. O sea, no vayan a tratar de sacarlo a la fuerza, porque ahí puede venir el problema de la autoprotección, y el perro, por no querer salir de esa zona de confort, puede atacar y morder. Es normal, es dejarlo. Es importante no amarrarlo y no ponerlo en lugares con cierta vulnerabilidad que el perro pueda ahorcarse. Ponerle una placa, un collar de identificación, porque si se escapa, porque puede ser que nos descuidamos, entonces alguien lo puede identificar. Las personas que reciben perros que se escapan, por favor, sean sensibles con ellos, recibanlo en casa, déjenlo que se relajen, chequen si tienen la placa y la identificación y llamen a sus dueños para que lo puedan recuperar. Se encuentran, lamentablemente, muchos perros que los atropellan luego, después de esta fiesta, porque se escapan y van a la calle y no hay nadie que les dé un auxilio o una atención. Entonces, es importante esto e irlo haciendo desde ya en casa. Comenzar a desensibilizar a nuestros perros a estos estímulos, a estos ruidos. ¿Qué ruido podemos empezar? ¿Con una olla? Puede usar una olla, globos. ¿Explotar un globo? Globos a cierta distancia y vamos acercándolos, ¿no? Para que entonces el perro se vaya desensibilizando gradualmente. Vemos a ti la motivado por su juguete. ¿No? Laut, laut, para que ladre. Laut, 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 laut. Muy bien, laut. Muy bien el perro. ¿Y eso de que uno le da las órdenes en alemán y la entienden mejor? Sí. ¿Tiene alguna...? A mí, bueno, por lo general el programa de él lo hago en alemán porque es un perro originario de Alemania. Y me gusta el alemán por las palabras comadas. ¿Con palabras muy cortas? Son cortas. Son bien entendibles para el perro. Aus. Aus. Hier. Hier. Us. Us. Platz. Platz. Sit. Fus. Fus al lado. Fus. Muy bien. Hace más caso que mis hijos, ¿eh? Fus. Sit. Platz. Uy, Spraff. Muy bien el perro. Muy bien. Hier. Fus. Sí, el... Fus. Obviamente el juguete es... Ah, es su motivador. Es su motivador. Claro. Y va progresivamente desapareciendo el juguete. Igual sistemáticamente asocio el olor genérico del ser humano con el juego. Y le enseño que lo busque. Ya en una estructura colapsada, en un... o personas enterradas en grandes masas de tierra para el tema de busca y rescate, ¿no? Y vamos trabajando sistemáticamente off-lish. Fus. 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 Sits. Sits. Platz. Sits. Hier. Hier. ¿Cuánto tiempo puede tomar? Fus. Uno enseña a un perro a seguir. Ya te imaginarás el tiempo que tengo yo, como funcionario público en el Sistema Nacional de Protección Civil. Le saco, a veces, 10, 15 minutos por día, si puedo y en fin de semana... ¿Y qué órdenes principales? Es decir, ¿cuál? Alguien... La base de esto es la motivación. El perro tiene que tener una carga genética importante de impulso natural, de caza, de presa, de juego. El instinto este de manada. O sea, ahorita yo soy su alfa, soy su líder. Entonces, él conmigo ve, está enfocado. Está bien enfocado conmigo. Aquí. Uy, espera. Si él mira al frente... Por ejemplo, entre hembras y machos, ¿cuáles son más obedientes? Eso es irrelevante. Es irrelevante. No, es la carga genética lo importante. ¿Ya? Here. Here. Fus. Uy, spraff. Here. Y canalizo. Loud. 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 Esto es proactivo. Le enseño esto para que cuando encuentre a la víctima, va a ladrar siempre. Va a ladrar y va a ladrar. Loud. 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 Paquito. Va a ir. Si lo hará dudas, gracias, don Mario. A siempre a la orden. A ti. De sensibilizar a los perros en casa, antes que vengan las fiestas, para que no tengamos situaciones trágicas con ellos, que podamos lamentar. Así es. Gracias. A la orden, siempre. Gracias, a tila. ¡Gracias!